La bici, instrumento para el desarrollo. Porque es medio de transporte y facilitador del acceso a la educación, la salud y el deporte. Te invitamos a que montes en tu bici y pedalees por la vida. Invita Área de Desarrollo Humano de la Unidad de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.